Me parece abominable y además punible los abusos sexuales, el que se cometan acciones de este tipo contra la libertad sexual de menores, también si son mayores, y por lo tanto no encaja dentro de mi forma de ser ni dentro de mi forma de actuar. He podido cometer errores, los asumí en el juicio pasado, pero de ahí, esta era una conclusión en torno a este juicio, pues francamente me parece que es demasiado. Gracias.